¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo con los últimos cambios en el parche 11.0.5 Sé que parece raro ya que hace menos de 24 horas he grabado un vídeo muy parecido Pero bueno, para daros contexto, la comunidad ha explotado después del anuncio del parche con los cambios del 11.0.5 La comunidad ha explotado ya que las clases que a priori eran más fuertes Bueno, que a priori no, que eran más fuertes en el parche anterior Pues todo parecía que iban a ser todavía más bufadas en las clases Que estaban más a media tabla o más por abajo Eran literalmente ignoradas o nerfeadas Todo esto ha hecho que la comunidad explote Y Blizzard ha decidido hacer algunos ajustes para que esto cambie un poco La verdad que no tiene mucho sentido Nos ha traído este comunicado donde dice que después de los cambios realizados El análisis y el feedback recibido Habían hecho unos cambios para hacer que el Mago Arcano y el Decafrost tuvieran más calidad de vida Pero que esto había hecho que a su vez ganaban calidad de vida Pero también ganaban demasiado buffo Quedaban demasiado fuertes Debido a eso han hecho unos cambios Que son los que nos traen aquí Para hacer que las dos clases sean ajustadas Vamos a ver estos cambios Bueno, también le cae un pelín de nerf al Deca Sangre De acuerdo, de daño Pero bueno, los nerfeos importantes son para el Decafrost Y para el Mago Arcano El Decafrost pierde daño en todas sus habilidades principales de daño O sea, le han pegado un hachazo y además bastante importante A 22, 22, 22 El Brezo Sintragoza 10%, Blitirate 6% Por aquí tenemos otro 12% Se le han pegado un buen hachazo de daño O sea que es interesante Y al Mago Arcano más de lo mismo Han nerfeado toda la rama de talentos héroes de Sunfury Que es la que se usa Y además han nerfeado también el Arcane Blast y el Arcane Barraje O sea, un 10% para cada habilidad Que también son dos de sus habilidades que más daño aportan Dentro de una Mítica Plus Así que realmente son nerfs bastante importantes ¿Qué opináis chicos? Yo he estado liendo un poquito el Discord de clases De las dos clases Aún es pronto, aún no se sabe el porcentaje exacto De nerfeo que va a suponer para cada una de las clases Pero lo que tienen claro es que va a ser un nerfeo O sea que la clase va a quedar peor De lo que estaba antes del parche 11.0.5 No sé si por aquí hay algún Main Mago Arcano O algún Decafrost Cómo valora este nerfeo Si de verdad es un nerfeo tan grande o no Pero bueno, en general ¿qué opináis? ¿Va a quedar las clases ajustadas? ¿Las va a sacar del meta? Veremos, ¿no? Vamos a ver cómo avanza la cosa Y ojo chicos, muy importante también Blizzard nos pone aquí Que tienen más cambios planeados para otras specs ¿Vale? O sea, todas las specs abandonadas Como Shadow Priest, el Warlock, el DH Bueno, hay un montón de clases Que ni siquiera han tocado en el 11.0.5 Pues puede ser que en el reinicio semanal De la siguiente semana Del día 29 o en América o el 30 en Europa Reciban algún cambio Yo tengo esa esperanza Ya que yo juego Main Shadow Priest Y me gustaría que le cambiaran alguna cosilla Pero bueno, en los próximos días Parece que nos van a traer más información más específica De qué cambios pueden suponer estos Pero de momento chicos La información que tenemos es que Decafrost, Mago Arcano Nerfeo importante Nerfeo interesante A ver qué pasa, ¿no chicos? Así que nada Espero haberos ayudado con esta información Y nos vemos, como siempre Pues en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!